Amigos, muy buenas noches, pues entrando ya al final de este encuentro entre Panteras de Aguascalientes y Alcones de Calate, bueno, pues nos encontramos con el coach Gustavo Quintero, que bueno, pues se resulta ganador del primero de la serie. Y bueno, coach, antes que nada, muchísimas gracias por darnos unos minutos. Vienen ustedes, pues, de una visita increíble en Monterrey ante Forza Regia. Y bueno, pues ahora, dando un golpe fuerte con autoridad en este primer encuentro de la serie. Sí, bueno, ya veníamos trabajando, ¿no? Toda la primera vuelta fuimos muy inconsistentes, fuimos ajustando durante la marcha. Y bueno, como lo dices, dimos una serie muy buena, a pesar de que dividimos en Monterrey. Bueno, pues creo que la consistencia va a ir aumentando al transcurrir la temporada. Esa es la última serie que ustedes tienen de visitante. Y bueno, pues están en este momento en una tabla general, en la quinta posición, con 13 puntos. O sea, ganar esta serie completa, ustedes subirían. Y bueno, pues evidentemente, esto sería muy importante. El día de mañana estarán buscando llevarse la serie completa. ¿Cómo ven al equipo? ¿Cómo ve al equipo? Pues también en cuestión de ritmo, en cuestión de cansancio. Los viajes pueden llegar a ser también un poquito más cansados para el equipo. Sí, yo creo que nos favoreció haber llegado desde el lunes aquí a Aguascalientes. Y haber estado descansando y entrenando, ¿no? Y como lo dicen, vamos a ir avanzando. Y bueno, el equipo cada vez se va viendo mejor, ¿no? Falta todavía añadir una o dos piezas más en jugadoras nacionales. Yo creo que eso para el playoff lo vamos a tener ya solidificado. Hablando de los cambios, hoy se siente en un equipo consolidado ya con estas nuevas integraciones que van a tener, que tienen los equipos. Bueno, a pesar de que a veces a media temporada les cuesta adaptarse. Bueno, son jugadoras que lo tienen que hacer a ritmos presionados, ¿no? Ah, claro, ¿no? Es una liga, para empezar es una liga nueva, ¿no? Muchos de los que estamos dirigiendo hemos dirigido solamente en el varonil. Entonces nos está costando un poquito las cosas en adaptarnos al estilo de fuego de las mujeres, al propio estilo de vida de las mujeres. Pero bueno, esto es un aprendizaje que me llevo esta temporada, sea el resultado que sea. Y por último, el rival, el equipo de Panteras Aguascalientes, ¿qué le pareces actuar el día de hoy? No, bueno, es un rival de categoría, ¿no? Lo demostraron cuando fueron a Jalapa y lo han estado demostrando durante la temporada. Sus extranjeras muy bien, sus nacionales también. Y bueno, están dirigidas por una gran estratega española y bueno, hay que aprender de los que vienen de afuera también. Excelente, pues muchísimas gracias, muchas felicidades por este primer triunfo de la serie. Bueno, nos vemos mañana a seguir con esta serie. Muchas gracias. Muchas gracias.